Buenos días. Por aquí ando interrogando a Toshki a qué hora llegó anoche. Anoche llegó bien tarde. Muy buenos días, familia y amigos. Por aquí ya vamos a desayunar. Son las 7 de la mañana. Vamos a comer pan con huevo, café, un poco de chogur. Luna está comiendo lo mismo, solo que sin pan y calabaza. Últimamente Luna ya sabe decir itadakimasu. Bueno, es lo que se dice antes de empezar a comer aquí en Japón, pero juntamos las manos, como si en México dijéramos buen provecho. Luna, itadakimasu. Itadakimasu, buen provecho. Mi bebé hermosa. Bueno, vamos a desayunar. Mi guapa esposa hermosa. Unos de parejitas Toshki y yo porque es su día. Tu cara, lamentablemente. Es que mañana salía del papá, entonces como mañana va a venir su hermano, no vamos a hacer como la gran cosa para Toshki. Entonces le digo que hoy vamos a hacer algo que aproveche, que me diga qué quiere hacer, qué quiere comer, no quiere hacer nada. Entonces, la verdad yo le dije, es que hoy quiero que me cocines. ¿Y saben lo que me dijo? Pero esta semana he cocinado todos los días. Por eso ya lo que le pedí ya no va a ser. Pero yo me refiero a algo romántico. La primera vez que hice no te gustó, entonces... Porque no tenía sabor la pasta. Desde ahí juré que ya no estaba ahí. Yo qué culpa tengo. 12 segundos después. Vean. Vean donde al final venimos. Estaba súper indeciso Toshki. Le digo, ¿por qué no vamos al karaoke si a ti te encanta? Ah, sí. Y ya nos vemos al karaoke, amigos. Vamos a deleitarnos con nuestras hermosas voces. Bebida gratis. Bebida gratis. Y limitada. Bueno, no, bebida y limitada. Incluida ya. Ajá. Y a Luna también le dieron su vasito. Y nos tocó, bueno, pedimos un cuarto... Para niños. Para niños. Y según me dijeron que es el cuarto más grande. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Al fondo, no? ¿Al fondo también grande? No manches. ¿Esto para vosotros? Está muy grande. Luna. ¿Quieres jugar, Luna? Mira, Luna, aquí puedes correr. Mejor que otro karaoke, ¿no? Donde fuimos con tu hermana. Es que con mi hermana fuimos, pero a otro. También nos gustó. Fue la primera vez, pero este está más grande. Ajá. Mucho mejor. Luna, ¿puedes ir a ver? Pues vean nada más, amigos. Este cuarto súper enorme. Solo para los tres. Pero está muy bien porque, vean, Luna, ya empezó aquí a andar corriendo. Solo ten cuidado, mi amor. En esta parte. Oh, vamos a bailar. Eh, eh, a ti que te encanta, Luna. Eh, eh, eh. Vean, Luna, ya está empezando. Vean, les muestro bien. Hay tres mesas. Uno, dos, tres. Esta área es para que andemos sin zapatos. Por eso es que es para niños también. Aquí Luna puede andar corriendo. Hay dos pantallas. Hay hasta tres como monitores. Para que aquí estemos escogiendo, pues, nuestras canciones. Vean, hasta hay panderos. Luna, a ti que te encanta tocar. Tenga, tenga su pandero, mi amor. Eso, está bien grande. Bueno, está de una maraca. Le vamos a dar a Luna. Tenga, señorita. Vea sus juguetes, porque hoy no trajo juguetes de casa. Al final de cuentas, estuvo súper bien que viniéramos aquí, porque nuestra, bueno, la idea de esto es que era ir a un centro comercial y a jugar y ya. Y creo que es mejor aquí. Vamos a cantar, vamos a disfrutar. Luna puede andar corriendo y rentamos por tres horas. Son las diez. Entonces vamos a estar saliendo de aquí como a la una. Estamos pensando si pedir algo aquí. Vean. Ah, también hay pasta y ramen. Sí, hay muchas cosas. Vean, esta señorita le dijimos que solamente aquí puede estar descansa. Pero veanla. Y ya se detuvo. Ella ya anda corriendo. ¿No está frío? Me eché, hiruena. Ah, no está frío. Pensé que estaba frío. Aguas, aguas. Acá hay espejo para que se vea más grande. Vamos a cantar, Luna. Es papá. Probando, probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Creo que está bien. Ya le baño un poco. ¿Vas a cantar, mi amor? Vamos a empezar. Vamos a calentar gargantas, amigos, con esta canción. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, que tu mirada estaba llamándome. Tengo, porque ya lo haces. No hay dos. No hay dos. No hay tres. Me he escuchado. Tengo que bailar contigo. No hay dos. No hay dos. En el...? No hay dos. vacuuma ¡Suscríbete al canal! 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 a comprar un pastelito o algo para festejarle a Toshki porque la verdad es que este año no me organicé, no hice nada bueno, ustedes vieron que ayer fuimos al karaoke y a comer, pues eso fue de mi parte, pero pues bueno a todos modos quiero darle algo, vamos a hacer quizá una cartita porque nosotros ya éramos de cartas antes amigos, bien románticos, pero últimamente ya nada de eso así que bueno, quiero ir a comprar pues un pequeño pastelito y le vamos a hacer una carta a Luna y yo y se la vamos a dar a Toshki, tengo tiempo porque les digo que se fue al super y el super al que vamos está un poco lejos entonces pues tenemos tiempo, así que Luna me va a acompañar ahorita lo malo es que ayer subimos la carriola en el coche y no la bajamos entonces tengo que llevarme a Luna caminando y pues es un poco cansado porque ya hace mucho calor, ya estoy sudando, ya hace mucho calor y el lugar a donde vamos pues está un poco lejitos para caminar con Luna pero pues ni modos, vamos a a echarle ganas, verdad señorita, no le gustó mucho esta gorra que compramos para ella pero bueno, de todo modo se lo tengo que poner porque les digo que hace mucho calor así que bueno, acompáñenos vamos a buscar cositas para darle a Toshki creo que la carriola es muy necesaria, al principio pues Luna iba caminando, íbamos las dos bien frescas, pero ya a mitad de camino ya empezamos a sudar las dos y dije no mi amor, te cargo para llegar más rápido a la pastelería y llegando allá pues ya, se siente bien fresco pero ¿saben qué? luego a este Toshki se le ocurre marcarme y ya de no estuvimos como cinco minutos hablando me marcó y yo estoy ahí afuera cargando a Luna y contestando y pues ya, compramos los pastelitos lo bueno es que si había algo para el día del padre ahorita al ratito se los enseño cuando le demos pues su pastel y su carta a Toshki ahorita voy a escribir una carta para Toshki y Luna la va a decorar así que bueno, nos vamos a apurar antes de que llegue papá y vean, por aquí anda Luna cuidando sus peluches ay, se te cayó Miki mi amor ay, levántalo pobrecito dile, Luna, te olvidaste de mí Toshki ya regresó pero ya nos vamos hicimos un pequeño cambio de plan es que íbamos a ir a comerse un sushi porque Toshki tenía antojo pero al final su hermano nos marcó iban a ir con su papá o sea, con mi suegro iban a ir a comer por otro lado y pues vamos a unirnos a ellos así que ya vamos corriendo papi ay aquí agarras amiguitos amiguito y daleformation es de Mississippi le hice unas cartas Adiós muchas amig abraza me la abraza papá abraza ay Gracias mi vida ¿Cuándo vas a comprar una pastel? Ella es un ratón y mi mamá me llegó Vean, al final le compramos este a Toshki Pastelito del día del padre Solo que Toshki no tiene bigote Y le hicimos su carta Vean que Luna también la decoró Y yo, bueno, le escribí un mensajito Oigan, Toshki les quiere dar un mensaje A todos los papás de esta comunidad Que sigamos echándole ganas siendo Scrubs de las esposas Muchas felicidades a todos los papis de este canal Lo están haciendo muy bien Son los mejores papás para sus hijos Échenle muchas ganas También consiéntanse mucho Mejor esposos Y los mejores esposos para sus esposas Y feliz día del papá Los queremos mucho Itadakimasu Buen provecho Por aquí ya son las 6.20 Y apenas estamos cenando Es que la familia de Toshki Se fue un poco tarde Estuvimos muy bien Nos las pasamos muy bien Jugando con Luna Porque sí, todos vienen a ver a Luna En vez de vernos a nosotros, verdad Entonces estuvimos ahí jugando Y disfrutando Y bueno, apenas se fueron Bueno amigos, pues vamos a comer Vean, hoy vamos a comer Kimchi, un poco de pollo con repollo Miso y arroz Arroz Nosotros vamos a cerrar nuestro video comiendo Amigos, vean Les grabo una vez más a Toshki Con bigote Y yo me compré un cheesecake Porque obviamente tenía que acompañarlo ¿Verdad amor? Pues vamos a comer esto Y vamos a disfrutar del voleibol Muchas felicidades a todos los papis Sígansela pasando muy bien Bueno amigos, nos vamos Porque mañana es lunes Y nos vamos a apurar Bye bye Cuídense mucho Música 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 Música